en el mundo para que con amor y la experiencia que tenga y le digamos a Donald Trump con Venezuela no te metas hands off Venezuela Donald Trump hands off Venezuela de inmediato nuestra venganza será el campeonato para Venezuela Venezuela este año se ha hecho la vuelta al país de inmediato